Bien, la pregunta 18 y última del examen era indicar al menos dos cosas en las que el sistema de particiones GPT mejora al tradicional MS2 o también llamado MBR. La primera cosa, evidentemente, es que el sistema GPT no tiene la limitación de cuatro particiones primarias. En la práctica que hicisteis de la instalación de Windows 10 y dimensionar las particiones de esa instalación, teníamos un sistema de particiones GPT y ya el propio Windows ya ocupaba más particiones primarias. Y después incluimos algunas más para Linux. En realidad tiene una limitación que la da el propio Windows, creo que es, de 128 particiones primarias. Pero, bueno, eso es más que suficiente. Otra gran ventaja que también visteis en la práctica es que los gestores de arranque tienen una partición específica, EFI, en la que vuelcan su gestor de arranque. Y el MBR simplemente se dedica a buscar esa partición EFI que tiene que tener dos flags activados, como vimos, tiene que tener dos flags de activación. Está formateada en FAT32 y ahí es donde cada sistema operativo coloca sus gestores de arranque. Eso tiene la ventaja de que, al ser una partición, tiene mayor tamaño que el MBR y se pueden crear gestores de arranque gráficos sin tener que recurrir a pequeños trucos en el caso de las MBR. En el que se utilizaban, por ejemplo, los sectores ocultos entre el MBR y la primera partición. Y después, otra ventaja importante sería el tamaño de las particiones. El tamaño de las particiones es mucho mayor en el caso de los sistemas GPT. ¿Por qué es mayor? Porque utiliza el 64 bits en lugar de 32 para los sectores y, por lo tanto, las particiones pueden ser gigantescas. El MBR está limitado a particiones de 2 TB. Eso también puede ser un inconveniente, que es que en sistemas antiguos, pues tiene que funcionar con micros de 64 bits en lugar de 32 y, por lo tanto, tendremos que utilizar o volver a el MBR. El MBR todavía no está abandonado. Bien, y yo creo que... Vamos a anotar aquí la siguiente, la tercera, tamaño de las particiones mayor. Prácticamente, sabéis que aumentar de 32 vías a 64, la cosa es exponencial, el tamaño es inimaginable a fecha de hoy. El tamaño de la partición máxima que se puede crear con GPT. También tiene la ventaja de que es compatible hacia atrás, es decir, que mantiene, por decirlo así, una copia del MBR y, por lo tanto, pues no ha perdido la compatibilidad con particiones o con discos con particiones MBR. Vale, y aquí lo dejamos. Con esto finalizamos la corrección del examen de la primera evaluación de SIR. Hasta luego. ¡Gracias!